La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra mis espalas y a mí me importa un plego ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo soy de mi vida, me gusta y me obvia En mi vida les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será que yo no tengo la culpa? Mis circunstancias les hizo multar A mí, el destino es el que yo A mí, el destino es el que yo Él dijo para mí A quien le importa lo que no haga A no importar lo que yo diga Yo soy así, así se me, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así se me, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así se me, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así se me, nunca cambiaré Yo soy así, así se me, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así se me, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así se me, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así se me, nunca cambiaré ¡Suscríbete al canal!